qué onda mis queridos restauradores bienvenidos a un nuevo vídeo como ya lo vieron en el título hoy vamos a instalar autonivelante y es que en esta zona que es la bodega del taller queremos poner piso vinílico y para eso pues tenemos un invitado que seguramente ya lo conocen muchos de ustedes el querido mauricio cómo estás qué onda jair bien y tú aquí andamos pues bueno ya estamos aquí de regreso como no sé si me recuerdan mejor te atraigo otro look pues como les habíamos comentado aquí vamos a poner hacer una aplicación de autonivelante pues aquí está lo prometido es deuda cumpliendo la promesa aquí tenemos el área ya preparada pre preparada vamos a decirlo así porque ahorita vamos a poner un primer pues ya lo dijo vámonos por partes y como yo también voy a aprender al igual que ustedes del buen mau pues vamos a compartirles prácticamente todo el procedimiento que vamos a realizar para llegar en el siguiente vídeo hasta la instalación de un piso vinílico así que hoy autonivelantes comenzamos este vídeo llega a ustedes gracias a mapey méxico pero antes de empezar con el proceso de instalación que es el autonivelante bueno pues es un mortero fluido que se auto nivela como su nombre lo dice gracias a que contiene aditivos especiales que permiten que el mortero fluya por el área en donde será instalado dejando una vez seco un acabado liso y con buena resistencia a la compresión y a la abrasión aunque me platicamos entonces que lo primero es un primer ahora te vamos a ocupar el lo primero lo primero es asegurarnos de que nuestro piso no tenga humedad porque eso nos afectaría a nuestro primer entonces una vez que ya tengamos nuestro piso limpio libre de humedad libre de polvo porque como lo comentaba en otros vídeos el polvo es un desmoldante entonces eso nos puede afectar libre de aceite libre de dos quiero tengamos listo limpio y sano obviamente entonces sí ya tenemos este primer que es el primer que tiene tres dosificaciones dependiendo nuestro sustrato que tengamos si es muy poroso o sea las dosificaciones es 1 a 3 1 a 2 o 1 a 1 entonces esto depende mucho de cómo tengamos nuestro sustrato si nuestro sustrato está muy poroso le vamos a meter tres de agua por uno de primer porque porque es un poquito espeso por si eso digamos entonces el agua nos ayuda a que penetre más si nuestro piso está muy pulido que casi nunca lo encontramos por eso le vamos a meter el auto nivelante pues entonces ahí le vamos a bajar la dosificación en la segunda mano de 1 a 2 ok como en este caso le vamos a meter me imagino 3 a 3 de agua uno del primer lo mezclamos en una cubeta como tal y listo vamos a mezclar unos 23 minutos para que se homogeneice bien para que se mezcle bien y lo vamos a empezar a tirar y es como si estuviéramos pintando pero en el piso digamos es súper fácil va bueno y bueno ya ir pues ya te preparé el primer como debe de ser tu herramienta por favor a los honores antes de que comiences y no es bueno saturar entonces te recomiendo que introduzcas el rodillo la feta y la escurras un poquito y le des sin dejar exceso sin dejar charco ok nada más eso ya lo tengo dominado vamos a darle mientras termino de aplicar el primer les platico que este tipo de auto nivelante se puede instalar en pisos cementicios en buen estado es decir que no tengan fallas estructurales o que estén contaminados con aceites por ejemplo en talleres mecánicos cuyo piso siempre está en contacto con grasa y aceite ahí no sería recomendable instalar este tipo de productos y una vez que terminemos de instalar el primer tenemos que esperar un par de horas a que seque bueno ahora lo que voy a hacer es poner la segunda mano porque como ven este piso pues si es bastante absorbente lo que voy a hacer es hacer la dosificación pero ahora va a ser uno a uno como segunda mano y con eso vamos a dar por terminado lo que es el sellado vamos a esperar a que seque para poner nuestro tono nivelante aquí como ven lo estoy haciendo igual en el mismo sentido que empezó ya ir aquí no importa si es en el mismo sentido o es sentido cruzado no importa al final el piso lo va a absorber lo que vamos a hacer es tratar de dejar la capa lo más delgada posible pues para que no se que un poco más rápido el piso ya absorbió lo que iba a absorber al igual que con la primera mano tenemos que esperar un par de horas a que también esta segunda mano seque mientras tanto les platico que el producto que utilizaremos se llama ultra plan eco 20 por supuesto de nuestros amigos de mapey como tal es un mortero autonivelante para instalarlo se requieren ciertas herramientas que les iré mostrando a lo largo del vídeo como por ejemplo esta especie de suelas para zapatos con puntas conocidos como spice como ven estos se instalan debajo de las botas aunque los verán en uso más adelante les comparto que también podría ser una alternativa el uso de tacos botines o tachones para jugar fútbol todo depende de la comodidad que busque el instalador lo logré amigos aunque creo que mejor son los tacos esta es la propela o mezclador con el cual se va a hacer todo el preparado del autonivelante es importante que sea de este tipo que es del globo y si se dan cuenta tiene esta forma porque así va a poder recolectar todo el producto que va quedando en el envase o en donde se está preparando que precisamente se lo vamos a mostrar a continuación entonces este se va a trabajar y se va a mezclar el producto entre 400 y 600 revoluciones por minuto este es el tambo que les decía y aquí sí es súper importante me estás platicando que aquí estamos saliendo en el vídeo nosotros dos pero todo el equipo está acá atrás todos los muchachos porque es importante que una vez que mezclemos y nosotros dos entremos a tirar el autonivelante otras personas estén mezclándolo porque si no nos va a ganar el secado es correcto ok qué taladro estás ocupando mira ahora vamos a utilizar este que tiene cambio de revoluciones el autonivelante lo debemos de mezclar más o menos de 400 a 600 revoluciones no más no menos porque les voy a mostrar cómo debe ser el modo de mezclado porque si lo empezamos a sacar y a meter todo eso nos afecta porque vamos a introducir aire en nuestra mezcla y al final eso nos va a afectar en el acabado final y cuando lo estamos aplicando básicamente si lo comparamos con un adhesivo para este cerámica por ejemplo es el mismo taladro puede ser un taladro de bajas revoluciones alto torque un mezclador y es lo mismo ir agregando el polvo poco a poco sí claro o sea básicamente es lo mismo únicamente que aquí tenemos que controlar mucho lo que es la revolución y cómo tenemos el taladro fijo no estarlo moviendo sacando y metiendo para evitar que se mete la debe de ser un taladro grande un mixer como tú lo acabas de comentar de alto torque porque si agarramos uno de los pequeñitos pues pueda que hasta se nos se nos queme no nos va a aguantar a mezclar un bulto pero a este barril le podemos meter hasta cinco ahorita lo vamos a hacer con tres para empezar la aplicación sale vale vamos a la obra a partir de ahora todo va a ser corrido y se los voy a ir explicando conforme vayamos haciendo para no entorpecer las labores porque ya necesitamos que todo sea aplicado en forma continua no sí sí o sea no no vamos a esperar a que cinco minutos y hacemos otra mezcla no o sea vamos a tirar vamos a empezar a esparcir y alguien ya debe de estar mezclando lo que sigue como nos van a ayudar aquí los muchachos para continuar con la aplicación o sea es de corrido no podemos parar perfecto vamos a la obra y ahora sí empezamos como dato se debe de mezclar entre tres a cuatro minutos entonces como te decía si ves que uno está moviendo el taladro estoy dejando en una sola posición únicamente mantener continua la revolución que tenemos a ese ritmo de vaciado de polvo está bien si ese ritmo está bien porque también si lo vacías de golpe va a caer de golpe y se nos puede apelmazar crear grumos crear grumos entonces vaciando lentamente pero continuo también el rendimiento de ultra plan eco 20 es de aproximadamente 3.5 metros cuadrados por bulto instalándolo a 4 milímetros de espesor esa es la consistencia que se debe buscar no claro súper y ahora es llevarlo para adentro vaciarlo y lo que sigue no perfecto ahora lo vamos a vaciar en esta esquina corriendo hacia acá y voy a ir corriendo pero sin que se despegue del piso ah sin que se despegue del piso muy bien ok vale entonces aquí como habíamos dicho con el escantillón lo vamos a mantener derecho aquí donde no alcanza llegar vamos a hacer esto para que tope y regresamos y esa es la herramienta vean este es el escantillón con la que se va a estar jalando el auto nivelante para darle una medida en esos soportes van a tocar el piso firme por así decirlo y esto es lo que le va a dar el espesor al auto nivelante entonces aquí como vemos el escantillón nos está diciendo donde tenemos exceso de material claro si se dan cuenta amigos él no mueve las manos él va caminando para que se mantenga el mismo ángulo de inclinación del escantillón y no hacer esto porque este movimiento aquí ojo cuando vamos a llegar a la pared si nosotros levantamos el escantillón ahí estamos cambiando cambiando el espesor entonces nosotros nos debemos de cambiar de este lado y empujarlo hacia allá aquí ya nos falta material claramente aquí es donde vamos a hacer el siguiente baseado muy bien esto de ayudar al auto nivelante a que fluya y mantenga un mismo espesor se debe hacer durante toda la instalación y cuidar que se haga en todos los espacios para evitar cualquier variación que pudiera existir el espesor máximo al cual podemos trabajar este auto nivelante es de hasta un centímetro el cual también podemos regular con el escantillón y ahora yo voy a pasar este rodillo que es para romper la tensión superficial este es el rodillo de picos veanlo bien básicamente su trabajo es romper la tensión superficial de todo el auto nivelante una vez que se va esparciendo y es que mientras va secando el auto nivelante las burbujas de aire que se quedan atrapadas pues buscan salir con este rodillo lo que hacemos es precisamente ayudarlas a que salgan al pasar el rodillo por el auto nivelante este aire atrapado sale fácilmente evitando así que queden imperfecciones en el acabado final aquí también podemos ver cómo los spikes nos ayudan a caminar sobre el mortero ya instalado sin que le afecte o le causa algún problema de hecho para eso son a partir de aquí el proceso de instalación es exactamente lo mismo preparar vaciar pasar el escantillón para nivelar y pasar el rodillo de picos por tanto aprovecho estas imágenes para irles compartiendo más información al respecto de los auto nivelantes como ya les comenté con este auto nivelante sólo podemos nivelar hasta un centímetro por tanto es imprescindible que si tenemos desniveles más grandes podamos corregirlos previamente con un mortero premezclado como el pegacín nivelante el cual utilizamos junto con mauricio en la transmisión que hicimos en diciembre si no lo han visto les dejo el enlace en la descripción y el primer comentario para que vayan a verla y es que hay que tomar en cuenta que el uso del auto nivelante va enfocado a la instalación de piezas de vinil en rollo lvt linoleo o vst que son piezas de bajo espesor incluso se pueden instalar porcelanatos de gran formato cuyo espesor es de 3 a 5 milímetros de esos que vienen con malla de fibra de vidrio en el reverso ya que al ser piezas de bajo espesor pueden calcar perfectamente la superficie en donde están siendo instalados por tanto el auto nivelante nos dejará esa superficie lisa para que este tipo de acabados queden perfectamente instalados esto se ve precioso se ve hermoso siempre quise hacer esto ya se me cumplió el sueño y para quienes gustan de los datos técnicos este mortero tiene una resistencia de 200 kilogramos por centímetro cuadrado esto es un cuarto de aproximadamente 5 por 5 y utilizamos alrededor de 8 bultos de ultra plan eco 20 instalados aproximadamente 4.5 milímetros de espesor bien es rápido pero necesita saber hacerlo yo me sentí intimidado incluso y es que si se necesita mucha velocidad muchas personas cuando no hay experiencia como en nuestro caso aquí el buen mao nos estaba lidereando entonces era el bueno pero muy bien ya nada más que esperar unas 12 horas no unas 4 horas si quisieran caminar 5 horas y 24 horas para poder instalar hay que dejar que seque y solito va a hacer su trabajo ya se va a auto nivelar y aquí les dejo el vídeo completo de la instalación en cámara rápida para que vean prácticamente sin perderse sin cortes de cámara como fue toda la instalación realmente la instalación del auto nivelante demoró alrededor de 30 minutos si no es que un poquito menos no fue tan tardado pero como lo mencioné si se requiere de mano de obra especializada y así es como se ve recién terminado de instalar como recomendación es importante que cuiden el área de corrientes de aire y polvo pero ya mauricio nos platicará más al respecto en un momento este trabajo lo hicimos ya prácticamente de noche por lo que al día siguiente así es como amaneció de esta forma se ve ya seco y listo para transitar sobre él y ahí les va una última recomendación personal nosotros no vamos a hacer nada en las paredes no vamos a pintar ni mucho menos si ustedes tuvieran que hacerlo dejen para el final la instalación del auto nivelante y del acabado que va a ir sobre él así evitaríamos posibles daños o retrabajos en el piso pues ahí estuvo amigos ya seco ya estamos caminando aquí de hecho cinco horas después ya pudimos haber caminado a los cinco horas después pues como ves ya ya podemos estar aquí arriba como habíamos comentado 12 24 horas ya podemos empezar a instalar dependiendo lo que vayamos a instalar y pues en mi experiencia a la instalación digamos que los los pasos no son tan difíciles el problema es que si requieres más personas para poder hacer la instalación y personas calificadas o sea esto yo no lo consideraría como un hazlo tú mismo yo solo no lo podría hacer según lo que vi y este y sobre todo conocer cómo vas pasando el rodillo donde sí donde no el escantillón el libro jalando también tiene su chiste para que te quedemos prácticamente bien nivelado si ahora sí que tenemos que conocer las herramientas no así que saber lo que es lo que vamos a utilizar para ya tenerlo a la mano porque una vez que empezamos a hacer la aplicación como bien lo dice se ve fácil no pues tiramos esa mezcla empezamos a calar y ya no pero no no es así o sea se nos puede burbujear si no tapamos las corrientes de aire eso se va a olear hay que tener el área limpia que no entre polvo también la temperatura si hace mucho calor se nos va a secar más rápido entonces hay que tener un poquito de esos conocimientos conocer las herramientas y tener nuestra gente la cuadrilla que ya va a utilizar no lo podemos hacer nosotros aunque se mire fácil pero por por los tiempos que debe de ser pues si necesitamos uno jalando el otro pasando el rodillo dos mezclando y dos acarreando entonces si tenemos que tener ahí algo de gente para esta aplicación tal vez alguien con experiencia podría hacer áreas muy pequeñas solos no por ejemplo un baño o algo así tirarlo y rápidamente hacer probablemente no no estoy diciendo que así sea pero seguramente alguien que nos esté viendo que sea instalador profesional pudiera ser así lo que pasa que cuando ya son instaladores profesionales pues si se hace fácil pero hay veces que nosotros hacemos un cuartito un bañito y luego lo hacemos fácil se lo vemos a no si me quedó entonces nos aventamos a hacer un área más grande y es donde se nos complica y pues obviamente va a afectar porque nosotros creemos que ya estamos listos para eso pero si se necesita algo de experiencia algo de capacitación y sobre todo que es un material que pues si hay que invertirle para tener el acabado deseado otras de las cosas que mencionaba él y que ya hemos visto espero poder poner imágenes por acá eso de que se olea es debido a las corrientes de aire conforme va curando o secando se crea como una nata como la nata de la leche así es una capa muy delgadita que si entra una corriente de aire esa nata la va a mover y cuando siga curando esa imperfección es la que va a quedar si no se hace algo al respecto si no se protegió correctamente del aire o del fraguado excesivamente rápido claro y si vamos a poner un vinil delgado pues al final que va a pasar eso se va a calcar y se va a ver arriba pues nos va a quedar un trabajo mal hecho ya sea que estemos trabajando para alguien pues nos van a regañar porque nos quedó mal hecho si es para nosotros mismos pues obviamente no nos va a gustar va y es pérdida entonces si hay que tratar todas esas corrientes de aire de polvo y todo perfecto pues ahí está amigos espero que este video les haya gustado que haya sido lo suficientemente informativo y hayamos podido resolver todas sus dudas muchas gracias mago no de que ya sabes cuando necesites gracias complice tu palabra entonces claro la banda ya no sabe mucho si quieren un vídeo de otra cosa pues ya sabes que nosotros aquí estamos y venemos y con gusto se los hacemos muchísimas gracias esta es la primera parte de la segunda parte es la instalación del lbt un piso vinílico que vamos a hacer a continuación pero eso ya va a ser en otro vídeo recuerden que mauricio representa a mapey viene en nombre de mapey pero también tiene su sección de en 10 te lo resuelvo por aquí les voy a dejar el enlace para que lo vayan a visitar si no olviden seguirlo ahí estamos en las redes sociales y muchas gracias muchas gracias hasta el siguiente vídeo anda y como ya es costumbre muchísimas gracias a mapey méxico por brindarnos toda esta información que es valiosísima y que nos brinda los materiales y el tiempo para poder compartir toda esta información con ustedes totalmente gratis así que vayan a seguirlos a sus redes sociales y nos vemos hasta el siguiente vídeo